p letra sol marucho activa yo marta y línea guerrero as monotejón maría tazada de salud te vende su hijo ya bien un tema lo más mula antes el sol hay escándalos pisí orache el sol Y ya está listo. Tema luz las gametes mete manchug y este es el sol sol de vallelta chab chajibal es me la chun de yanka galil esticón beltas nail no con no va a desvirtes sol algo que no te esvaneje la jil patas yo tan de sotaque las celayic piscil y de sotaque la llave y está y le el tema va a tres mil tesor a las sus ventas más las trasvasó testate analgística la ley en las celú y isla y albe y marúch machón te y ahí está se la jol suente tuve la taile o si aún ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal!